Y luego que un abogado y su clienta denunciaran a través de CDN una supuesta estafa sobre una venta de inmueble en la comunidad Las Pascualas del distrito de Arroyo Barril en Samaná, una de las partes del conflicto posiciona su versión, conversando con Federico Rutan, nuestro corresponsal de la zona. Wendy Marilín Calcaño, Miguel Narro, que no se trata de una estafa, la venta de un inmueble, ya que la señora Timotea Miguel está consciente de que su difunto padre, Evio Calcaño Espino, sufría de cáncer. La venta se realizó en presencia de seis hijos procreados en dos matrimonios debido a su enfermedad, donde todos filmaron. Y nos pusimos de acuerdo y vendimos una propiedad que él tenía para poder que él tenga en sus últimos tiempos, como yo me puedo morir primero, pero él era el que estaba enfermo, tuviera una vida digna, poderle comprar su medicamento y que estuviera más cómodo. Todos lo hicimos en común acuerdo. Su abogado Martínez Santiago dijo que los 39.900 dólares depositados por el comprador, siendo esto la mitad de los 79.800 dólares, están todos en el banco, ya que no se ha sacado un peso debido que aparecieron tres concubinas más que se presentaron a demandar sus particiones. Es la madre del hijo menor que el señor procreó, entonces ella demanda y el tribunal le dice para garantizarle el derecho a esa señora, no, usted no puede venir a intervenir porque usted está haciendo una demanda principal, es decir, ya serían tres demandas con el mismo gesto, con la misma, con diferentes partes, pero la misma naturaleza. ¿Qué buscan? Que ellas sean la copropietaria concubina del señor para poder reclamar el 50% de lo que pueda existir o de lo que existe. El proceso judicial que se encuentra en los tribunales de esta provincia fue aplazado para el 19 de mayo para conocer todas las partes del proceso, según informó el abogado Martínez. Desde la provincia de Samana, Federico Rodán, CDN.